Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Aquí estoy mandándole este video, hermano, para informarle. En relación a una noticia que está surgiendo por ahí, del tal Joao Santana. Usted sabe que eso es falso. Usted sabe que yo nunca he sido persona de andar de mano de nadie. Ni mucho menos llevo a nadie de mano. ¿Entiendes? Cada quien debe ser dueño de su propio destino. A ese señor yo no lo conozco, ni siquiera nunca he hablado con él vía telefónica. Mucho menos lo he visto ni siquiera de lejos. ¿Entiendes? No sé por qué está surgiendo esa noticia tan falsa por ahí. No, mi hermano, no. Igualmente con algunas noticias de avanzar en el proyecto político del ex presidente Leónel Fernández. Están surgiendo noticias por ahí mencionándome a mí. Yo no sé por qué. Debo de aprovechar que a ese señor lo que le conviene es pagarme mi dinero. Hoy estamos a 29 de enero del 2019. Y ese señor, esta es la fecha que yo voy a cumplir ya cuatro años aquí en este país. No ha sido capaz de mandar una de esas personas que él mandaba donde mí. A Margarita, a Florentino, a Feli Bautista. Esa gente que él mandaba, que eran un mensajero de él, a buscar dinero donde mí. No ha sido capaz de mandarlo ni siquiera a saludarme. Esos son unos ingratos. Esos son gatos. Que se comen la comida y abajan la cabeza así, cierran los ojos, para no ver quién le está echando la comida. Esos son ingratos. Lo mejor que debe hacer, Leonel, es mandarme mi dinero. Yo se lo cobré de una manera pacífica. Y creo que no sería capaz de lanzarse a política sin antes pagarme mi dinero. Porque sabe que yo le vuelvo a salir. Ahora, si él me paga mi cuarto, yo me encierro aquí en mi oficina y me voy a mi finca a atender mis cosas. Y no le salgo, ni siquiera le acepto una entrevista a ningún periodista. Aquí solamente yo tengo compromiso personal, se puede decir, un compromiso moral con Salvador Orguín. Un tipo que se puso los pantalones y dijo la verdad. Después no tengo compromiso con ningún periodista. ¿Entiendes? Salvador Orguín sí. Y que se sepa que yo ni siquiera... Esta mano no ha estrechado la mano de Salvador Orguín. Yo no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco, ese señor. Pero es un caballero también. Igual que el expresidente Hipólito Mejía. Ese es un señor. Ese es un señor. Sacó tiempo de su tiempo para venir a saludarme. Y duramos aquí un buen rato hablando de manera jocosa, como siempre lo ha sido él con todo el mundo. Yo estaba aquí con mi nieto y vino a saludarme. Me sorprendió cuando vino a saludarme. Entonces, es un señor que se merece todo mi respeto y lo va a tener siempre. Va a tener mi respeto y mi apoyo. En esta candidatura, que yo sé que va a ser el candidato a la presidencia por el PRM, yo le voy a ayudar. Le voy a ayudar. Yo nunca he hecho política, pero en esta sí. A él le voy a hacer. Y le voy a pedir a mi región y al país entero que lo apoyemos. Porque ese es un señor. Ese señor es un caballero. Tiene respeto de mi persona. Tiene mucho respeto. Se merece el respeto. Y mi apoyo lo tendrá. Le voy a poner afiche a todas mis guaguas, a las de transportes y a todos los que me incumben. Le voy a hacer la campaña a su candidatura. Se la voy a hacer sin a cambio de nada. Porque yo hago las cosas de manera incondicional. Solamente de su gobierno necesitaría respeto. Solamente. No necesito más nada. Yo soy un hombre que trabajo y no ando pidiéndole ni plagoceándole a nadie. Ahora bien, me gustaría que surja un cambio para yo sentar a Leonel en el banquillo. Porque él tiene que pagarme mi cuarto. Si no me lo paga de una manera decente, cordial, como yo solo he pagado, lo voy a sentar en el banquillo. Yo he solicitado dos veces a los dos procuradores, al que se fue y al que está, de que me acepten una entrevista para hablarles relativamente a eso, relacionadamente a eso. Ellos se han negado. Entonces yo voy a esperar el cambio que surja para yo sentar a ese buen bandido en el banquillo. Me paguen mi dinero. Yo no se lo voy a dejar. No se lo voy a dejar. En mi cuarto. Y con eso estoy resuviéndole a mis hijos los problemas. Me paguen mi dinero. Es lo único. No necesito que nadie me regale nada. Pero que me den lo mismo. Eso sí. Lo mío sí. No me importa. No me importa. ¿Entiendes? Así es que ya saben, hermano. Le agradezco su buen gesto de voluntad que usted preguntara con relación a esa falsa noticia que está surgiendo. No es así. Yo no conozco a tal Joao Santana, ni me interesa conocerlo tampoco. ¿Entiendes? No me interesa. Yo no soy persona de andar de mano de nadie. Yo ando directo. Yo ando directo y sé cómo caminar yo solo. ¿Entiendes? Así es que gracias, hermano, por interesarse en saber de los pasos de mi vida. Mi corazón. Usted sabe que los quiero mucho y los respeto mucho. Se me cuida. Un abrazo. Pase buenas tardes.